Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar del día 5 de Miss Universo 2024. Como muchos de ustedes ya saben, anoche se celebró la Gala de las Catrinas en México y pudimos ver todas estas mujeres que estaban espectaculares. Y hoy yo me quiero centrar en el after party, la fiesta que hubo, el evento que hubo después de esa Gala de las Catrinas, donde todas lucieron unos trajes espectaculares y también lo que hemos podido ver en las últimas horas de estas candidatas. Pero hoy, mi gente, voy a hablar es de la batalla de las latinas. Hoy no me voy a centrar en todas las demás de todos los países y continentes, sino únicamente en las nuestras, en las latinas. Y me gustaría hacer una dinámica muy especial en este video y es que voy a ver por comentarios, por las banderas, por los nombres de la candidata que más ha sobresalido según su criterio, sus comentarios, cuál es la latina que hasta el momento es la más poderosa en Miss Universo hasta el quinto día de concentración. Así que espero sus comentarios, todos sus apoyos a su candidata que más les guste y la que más ha brillado hasta ahora. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con esta batalla de latinas en el día 5 de Miss Universo 2024. Y antes de empezar, quiero hablarles de una destitución que es la de Panamá. Tristemente, Panamá ya no está en la competencia ni por las latinas ni en Miss Universo. Algo pasó, mi gente, ahí que yo no quiero especular. No quiero utilizar mi canal para especular cosas que no lo sé. Verdaderamente, sólo la organización de Miss Universo y ellas saben qué fue lo que pasó realmente. Por lo cual, solamente es una lástima que una candidata tan bella como ella no pueda pertenecer, no pueda estar en esta competencia que hubiésemos querido que ella, esta mujer que tiene un rostro bellísimo, que lo estaba dando muy bien en estos últimos días, que lo estaba dando todo por llegar muy lejos, pero tristemente ya no está en la competencia. Así que Panamá, lamentablemente, ya no hace parte de esta batalla de latinas, pero una que sí es Colombia. Una que me gustó mucho porque hoy estaba con un vestido rojo espectacular. De verdad que Colombia cada día me está dando contenido. Me gusta mucho porque es una candidata que de menos a más cada día está dando lo mejor de ella. Y yo la vi hoy muy bella. En el evento de las Catrinas también estuvo bellísima. Me gustó mucho esa alegría que ella tiene, ese compromiso. Pero es que con ese vestido rojo esa mujer estaba apoteósica. Me encantó muchísimo. Todo es el glamour, el desparpajo, toda la alegría que ella da la energía. Y ella se nota que se lo está gozando. Cuando tú miras mucho a Daniela Tolosa, notas que es una chica que se está gozando mucho la concentración. Y ella está ahí en su salsa disfrutando, saliendo cada día de menos a más, dando lo mejor de ella. Así que muy bien por ella. Otra candidata que estoy analizando mucho en estos últimos días es Brasil. Qué mujer tan bella. Mi gente, si ustedes no se han parado a analizar el perfil de Brasil, les pido que vayan a su Instagram y comiencen a tener la lupa sobre ella. Es una chica muy pero muy bella. Es una mujer que es muy fresca. Es una mujer muy natural, pero tiene una línea que es muy diferente a las brasileñas que hemos podido ver en Miss Universo. Porque esta chica tiene un glamour, un desparpajo y un brillo que es que encanta muchísimo. A mí me gusta muchísimo ella. Y yo creo que esta mujer, porque es madre, tiene inclusión, es una mujer inteligente, habla varios idiomas cada día. Por ejemplo, hoy cuando salió con ese vestido rosado, con su cabello impecable, el maquillaje muy tenue, esa mujer salió muy bella. Así que Brasil, ojo con esta niña porque esta chica va a llegar muy lejos en la competencia. Además, pude analizar a Perú en el día de hoy. Esta chica de Perú me gustó porque es una sección de maquillaje de ayer a hoy y hemos podido ver como Perú es una chica que, yo siempre he dicho que con ella menos es más. Es una candidata que no necesita mucho maquillaje, no necesita mucho porque es una mujer muy empoderada, muy bella. Y de verdad que esta chica, Tati Calmel, cada día me está gustando más. Es una chica que cada día en la competencia lo está dando muy, pero muy bien. Ella está esforzándose cada día por demostrar que tiene todo el contenido que necesita esta organización porque belleza le sobra, mi gente. Es una chica muy bella. Y México, mi gente, esta mujer lució bellísima en la gala de las Catrinas y además de eso, esta mujer con ese sombrero se veía apoteósica, se veía glamurosa. Ella dio un show de esparpajo, dio todo lo que necesitamos, todos los que nos gusta este evento. Yo la noto a ella muy segura de sí misma y es una reina que creo que ya va a llegar muy fuerte por las latinas. Y esta chica es una muy buena anfitriona para este concurso. Yo creo que todos los que nos gusta mucho la belleza, nos encanta lo que ella está haciendo porque es una reina que es empoderada, que es una reina bella, no se ve acartonada. Es una reina que proyecta y de verdad que hasta en la gala del after party que hubo después del evento de las Catrinas, lució muy bella. Y Chile, mi gente, es que yo es que con Chile tengo una devoción porque esta chica me gusta muchísimo. Ella estaba muy pero muy bella. Estas hace un par de horas la pudimos ver con un vestido blanco, pero es que ha estado luciendo cada modelo con ese vestido rosado que también la vimos brillando. Es una chica que es muy bella. Yo de verdad que con Chile un aplauso por la organización de Chile como la están proyectando tan bien a esta candidata tan bella que me gusta mucho. Y al lado de ella vimos un video de Dominicana. Otra chica que está poderosa. Una mujer que pudimos verla, no sé si era un top 2 anticipado, ver a Chile y a Dominicana juntas. Fue maravilloso verlas a las dos porque se veían muy pero muy bella. Dominicana es una reina que ella es muy fresca. Ella es una morena muy natural y una mujer que tiene una alegría y una energía muy bonita. Y en la competencia yo creo que esta mujer está demostrando que ella quiere muchísimo más. La he visto con diseños en los últimos días que no son diseños muy como muy despampanantes y sin embargo luce como una grande vencedora por la corona. Es una reina que tiene todo, todo para hacerlo. Y otra caribeña al lado que también estuvo hoy fue Puerto Rico. Esta chica, ella es muy bella porque no solamente da mucho rostro porque lo que más, lo que yo más enfoco muchísimo en Jennifer Colón es el rostro que tiene. Es una reina que tiene un rostro bellísimo. Me encanta mucho la seguridad. No sé si es porque es una mujer que ya pasa de los 30 años que ya sabe qué es lo que quiere en la vida. Entonces ella es una mujer muy segura, tiene muy buena oratoria, sabe mirar a la cámara, habla con la gente, con el jurado. Es una mujer muy pero muy interesante ese perfil de ella desde su nacional de Puerto Rico y hasta ahora. Hoy la pudimos ver con un traje vino tinto, estaba con un rollo ejecutiva, con una capa. Estaba bellísima. Es una mujer que a mí me genera muchísimo impacto y ella creo que también, ella va muy fuerte por las latinas. Otra mi gente que me sorprendió, otra latina poderosa que va por esa batalla, esa argentina. Es una mujer muy hermosa. A mí me ha sorprendido muchísimo argentina porque yo a ella no, o sea, su perfil siempre me gustó, pero no era un perfil que la tuviese como una de las fuertes. Y sin embargo, en estos últimos días me ha demostrado que ella tiene mucha madera para dar. Es una mujer que tiene un rostro increíble, es una mujer que tiene show de esparpajo, es muy bella, tiene muy buena proyección y yo creo que esta chica, como lo dije en mi anterior video, es una mujer que si ella saca las garras en último momento y hace una muy buena preliminar y una buena entrevista, esta chica puede ser una que desbanquea una gran favorita de las latinas porque es una chica muy bella. También analicé mucho a Honduras con ese traje ejecutivo blanco que ella estaba. Es una chica que ella, algo que me gusta mucho de esta mujer es esa sensualidad con ese brillo que ella saca mucho en cada pasarela. Ella se ve que las clases de pasarela y la de todo lo que tiene que ver con cámaras, con mirar bien al foco de cada cámara, el sonreír, el manejar mucho la escena en cada momento lo hace muy bien y es una mujer que estaba muy bella y yo con ese traje blanco la vi maravillosa. Ecuador, Ecuador estaba hoy de verde, el color de la esperanza, es una chica que estamos viéndola como luce muchos colores pasteles y hoy la pudimos ver con ese color verde, su cabello recogido hacia atrás con la caballo, estaba muy bella y es una chica que yo creo que ella tiene un brillo muy especial, yo no sé si ustedes coincidirán conmigo pero Ecuador es como que tú la ves y te genera mucha ternura pero al momento como que la ves muy bella, la magnificas, es una mujer que a mí me fascina cada salida de ella, es una mujer que se me ha mantenido en toda la competencia en el día 5 de mis universos, yo la vi muy bella. Cuba con un vestido blanco con encajes, yo no sé si ella se confundió si es que era para el after party de esta gala de Catrinas o iba allá para la coronación porque ese vestido era muy bello para una coronación, estaba muy hermosa esta mujer con ese encaje blanco o beige, no sé bien el color que era pero bellísima, muy bella. El Salvador, otra latina, esta mujer que también en la gala de las Catrinas pudimos verla muy pero muy bella, una de las que más destaco en esta gala y también con ese rostro que tiene un clóset donde salía esa mujer con su belleza natural que tiene, esos ojos tan bellos que tiene y esos pómulos, me gustó mucho esta niña de Salvador. Y otra candidata que es muy esperada y muy bella en estos últimos días es Venezuela con ese vestido negro, esa mujer se veía bellísima, me encanta mucho la ploma y la belleza de Venezuela, ella cada día con cada modelo, con cada salida nos está dando lo mejor de ella, y es una de las grandes favoritas a llevarse el título de Miss Universo 2024, aquí ven imágenes de ella, esta mujer que me encanta, es una de mis grandes favoritas de este. Bolivia, Bolivia que esa chica cada día sigue demostrando que tiene mucha madera para dar en esta competencia, de verdad que esta niña, Juliana Barrientos es una chica que a mí me parece que si le pongo el título a ella es ya la inteligencia y la belleza, porque es una chica muy bella pero además muy inteligente y cuando tú la escuchas a ella hablar te encanta porque ella conecta mucho con las palabras que tú quieres entender, es una mujer que habla muy poco pero lo que dice lo dice muy claro, muy contundente y esa mujer con su belleza, con su dulzura, tienes una conexión con ella increíble y ella me gustó por eso. Y la última que quise analizar de este cuadro de la batalla de las latinas es Paraguay. Paraguay es una chica que ha estado, para mí se me ha perdido mucho en la competencia, no la he visto mucho en estos últimos días pero ayer en esta gala la pude ver, por fin se sintió Paraguay, por fin la pudimos ver brillando, es una chica que también es muy bella, estamos esperando mucho más de esta mujer para que en último momento nos demuestre que tiene todo, todo para poder llegar a la competencia. Así que mi gente, estas son para mí las 15 latinas que estuvieron anoche y estuvieron hoy en esa gala de las Catrinas y también en la fiesta que hubo después de la gala de las Catrinas donde pudimos verlas brillando. Me encanta la fanaticada de toda la gente como está allí en México disfrutando de este concurso, amándolas, apoyándolas, me gusta muchísimo eso, me gusta que en mi canal ustedes dejen tantos comentarios en apoyo a cada una de ellas porque realmente mi gente lo ideal es apoyar a todas las latinas porque ellas pertenecen a nuestra cultura y son mujeres muy pero muy bellas que merecen todo nuestro apoyo y respeto. Así que como les dije al principio déjame tus comentarios cuál es la latina que más te gusta, deja la bandera de tu país aquí. No olviden también suscribirse a mi canal, seguirme en mi cuenta de Instagram y recuerden que nos vemos en el día 6 de Miss Universo 2024. Hasta la próxima.